Hablábamos del lunes negro y la verdad es que faltan días de la semana para poner denominadores. El dólar cerró en 868 pesos, la bolsa cayó 12% en una jornada. Andrés Vial, nuestro editor de Economía, nos ayuda a poner en perspectiva estos números de Andrés. Sí, pensamos que el negro era el color más oscuro, parece que no. El día lunes pensamos que podía ser lo peor, pero ya como que cada día va sorprendiendo. Hoy día, por ejemplo, el dólar, lo vemos en la gráfica, señor director, para explicar un poquito cómo la economía derechamente está cayendo a un ritmo insospechado en nuestro país y en el mundo. El dólar, la principal moneda del mundo, recordemos que el lunes había cerrado en 8.55, Iván. Ayer 8.47, una caída. Hoy día, a eso a las 10 de la mañana, 8.62. Todos decían, no puede seguir subiendo. Llegó incluso a los 8.70, pero cerró en 868 pesos, el valor más alto en la historia por lejos solamente este año. El dólar ha subido casi 125 pesos. Nos podemos detener ahí porque uno ve el número y luego, claro, la bajada es el ser más alto en la historia para la gente, en la casa. ¿Cómo imparta? A ver, dos de cada tres productos que están en la canasta del IPC, los 300 productos de la canasta del IPC, que es mucho más que alimento, son productos importados. Con este dólar, con un dólar que ha subido 140 pesos o 125 pesos en lo que llevamos de año, imagínate el impacto en el bolsillo. Lo vimos en el IPC de enero, lo vimos en el IPC de febrero, que subió un 1% en los dos meses, algo que no se veía en nuestro país hace cuatro años. O sea, Andrés, combustible, vestuario, electrodoméstico, prácticamente todo. Todo, todo. Y nos va a seguir golpeando por otro lado muy doloroso, que son los multifondos de pensiones. Entonces, vamos con la siguiente gráfica, señor director, vamos a revisar lo que pasó en la bolsa de comercio, que ya el lunes había tenido su peor jornada en 32 años, había caído un 14%. Hoy día cayó 12 puntos. ¿Sabes cuál fue la única acción que subió o la que más subió hoy día? Sí, lo vi, de una clínica. De un centro de salud, exactamente, para que tomemos consideración. Exactamente. A ver, el 2 de enero la bolsa chilena estaba, se transaba, se transa en punto. Son las 30 acciones más transadas de la bolsa. El IPSA, 4.996 pesos. Hoy día cerró en 2.875, 42% de caída. Dos preguntas al respecto. La única acción que subió es una clínica privada. Exacto. Y evidentemente, esta baja dice relación con el decreto de catástrofe. Ahora, preguntarte, ¿ese 42% en rojo significa que hoy día las acciones que se transan en la bolsa... Las empresas. Las empresas valen un 42% menos. Prácticamente, se han decapitalizado en la mitad. Y esto, el impacto, si caen las bolsas en el mundo, caen las bolsas en nuestro país, el impacto en sus multifondos de pensiones, por ejemplo, el Fondo A, ya hay expertos que dicen que solamente en el mes de marzo ha caído un 17%, más de lo que subió todo el año pasado. Cayó solamente durante las primeras dos semanas de este mes de marzo. Ese es el golpe para nuestra economía, un golpe doloroso. Lo vemos en la siguiente gráfica. Por ejemplo, el cobre, nuestra principal exportación, del cual dependen esos ingresos mucho del gasto social, que está poniendo arriba la mesa el día del gobierno para superar la crisis social. Hoy día, el cobre cerró con una caída, Iván, de 6,62%. Dos dólares 20, la peor jornada en 11 años para nuestra principal exportación. Es una caída de un 21% solamente en 75 días, lo que llevamos de año. Ese es el impacto en el cobre, imagínate el impacto que está sufriendo la denominada billetera fiscal. Vamos a ver ahora la nota de Jaime Quezada justamente con reacciones de economistas del mercado a este miércoles negro. Ya no nos quedan colores. El impacto, el shock que hemos tenido, se ve obviamente de manera muy brusca ahora en marzo. Una reacción en cadena y está fundamentada por el pánico del mercado. Van a quedar varias semanas que lo vamos a seguir pasando mal. Los mercados no logran ponerse de pie. La caída continúa y por ahora no se ve un piso que logre sostenerlos. Otra vez, las bolsas del mundo tuvieron una jornada para el olvido. En Estados Unidos, Wall Street cayó más de un 6% y en el mes acumula una baja del 31, indicador similar en Reino Unido. Y en Santiago, el Ipsa tuvo otro derrumbe histórico, más de un 12% y solo en un mes cayó un 37. Los grandes bancos, las grandes consultoras ya han recortado las proyecciones de crecimiento para las economías desarrolladas. Entonces, la inversión empieza a soltar acciones porque ya ve que las ganancias que estaba esperando no van a ser ni cerca a las que estaba proyectando hace un par de meses atrás. En Chile, una empresa lidera el desplome. Hace casi una semana, la acción de la TAM valía un poco más de 5 mil pesos, pero vino el recorte en la operación de vuelos y luego el cierre de fronteras, lo que provocó que el valor cayera a menos de 1.600 pesos, casi un 70%. Empresas más perjudicadas precisamente son las aerolíneas. El que las aerolíneas no tengan ventas, no puedan funcionar por dos meses, obviamente que los afecta enormemente. En una industria que ya venía siendo golpeada por el low cost eventualmente, también estaban débiles y por lo tanto eso puede acrecentar la situación compleja que están viviendo con estas grandes caídas. Caída histórica que llevó a la compañía a pedir ayuda al gobierno, una que por ahora fue rechazada. Sin embargo, algunos insisten en que se trata de una industria estratégica para el desarrollo del país. Es tan grave la situación de las líneas aéreas que es casi comparable con el salvataje a la banca desde hace un tiempo. Por eso, si uno lee hoy día la prensa, se encuentra que prácticamente todos los países están dando ayuda tremenda a las líneas aéreas. Desplome de las bolsas a también del cobre y un alza casi sin techo del dólar que no auguran un buen panorama, sobre todo para nuestros fondos de pensiones que en su mayor parte dependen de los vaivenes de los mercados. Las cifras que ya se van a conocer próximamente van a dar cuenta de una pérdida del fondo A aproximadamente de un 17% en solamente este mes de marzo, por lo tanto el impacto es fuerte. Panorama adverso para la economía, una que muestra los efectos de una pandemia que hasta ahora genera consecuencias casi sin precedentes. Bueno, la verdad es que es bien llamativa la situación sobre todo de las aerolíneas que en muchos casos están incluso siendo rescatadas fiscalmente. Por eso llama tanto la atención y se lo preguntábamos recién al presidente Piñera en la entrevista si le parece presentable o no que una empresa de ese tamaño pida ayuda económica al Estado en una situación como la que estamos viviendo. Y también, como se ha visto en otros países, se está pidiendo también que muchas empresas o Estados le presten ayuda a sus ciudadanos. Y lo que hemos conocido hoy día es que algunos bancos están tomando medidas inusuales, por lo menos en nuestro país, tienen que ver con la postergación de las próximas cuotas de créditos hipotecarios y créditos de consumo. Lo pasamos a revisar en la última gráfica que hemos preparado, un tuit a eso a las 5 y media de la tarde sorpresivo de Andrónico Luxich, dueño del Banco de Chile, quien dijo con la convicción de la urgente necesidad de aliviar el momento en que sus clientes viven permitirá pasar próximas cuotas de crédito, hipotecarios y de consumo al final del vencimiento del crédito. No es que no se paguen. Eso es un importante decirlo. Se trasladan al final del crédito. Esta es la cuota 39 de 120, lo que pasa es que esta 39 usted no la paga, pero va a tener 100... Son 3 que tú la puedes pasar al final. Exactamente. Con el interés respectivo. Solamente se le reajusta por IPC, sin interés. Entonces el tema pronto, información detallada, eso fue el Twitter de la tarde, se fueron entregando más informaciones en el transcurso de la tarde. Se sumaron otros bancos como el BCI, como el Scotiabank y esperamos que se sumen los otros. Son medidas que también se han adoptado, Iván, en países como Francia, en países como España. La moratoria de dividendos es muy importante y también en otros países se han sumado las empresas que suministran los suministros básicos, gas, luz, agua. Vamos a ver si en nuestro país ocurre lo mismo. Andrés Vial, editor de Economía, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.